¡Suscríbete! Y es un buen pronóstico para la Universidad de Chile que está ocupando las bandas y está buscando a Fernández. Pegamonte que ya entregó, jugó allí con Suárez. Uy queda corto, le van a enfriar a Fernández a pelota. Viene Fernández, carga la U, atención, a ver cómo la termina la U que busca primero. Al centro de Fernández, el bloqueo de Suárez cuando quería Palacios. Tuvo hacer el bloque posterior de Palestino, casi lo aprovecha la U. Quería Palacios, lo evitó Suárez con el 1-0 para la U. La orden del juez levanta Gallego, centro pasado. Arriba el puñetazo más del portero Rigamonte para alejar el peligro. Lo devuelve también Ojeda ante la presión de Salas. Salta Bartichotto junto a Saldivia. Vete por allá al zurdo Benítez y a correr Salas en el mano a mano con Casanova. Lo toma, lo va dejando atrás. Atención con la carga y puede venir el primero. ¡Tapó Cristóbal Campos! Tapó Campos cuando define Salas. Cuando pedía falta a la gente de la Universidad de Chile de Salas. Tapó Cristóbal Campos para evitar el primero del partido. ¡Felio! 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 Juego largo de Campos para buscar a Palacios a la espalda de Pizama. ¡Viene Palacios para el primero! ¡Tapó Rigamonte! Tapó el portero Rigamonte que estuvo extraordinario en el achique cuando quería Palacios en el primer partido. ¡Felio de la acción! ¡Largo pelotazo para Palacios y el primero! ¡Uy! Dice la gente, se pone de pie, se toman la cabeza los hinchas de la U. ¡Qué linda pelota larga para Palacios! ¡Era, era, era! ¡Porque no! ¡Aldo! ¡El primero de Palacios! ¡Se estuvo cerca la U! Sale Visada. Tira las espaldas de Gómez para que venga el zurdo Benítez que va para adentro, salió el palestino. ¡Viene el zurdo! ¡Viene Benítez! ¡Viene el zurdo! ¡Viene Benítez! ¡Salas! ¡Felipe! 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 Ya, pero va a quedar ofensivamente en la Universidad de Chile. La nueva apuesta de Pelegrino con... ¡Cuidado, Aldo! ¡Cargando! ¡Defende a uno! ¡Neguera Sara! ¡Pero! ¡Palo! 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 ¡Se ha salvado la Universidad de Chile! ¡Salas quiso botar el arco! ¡Señoras y señores! ¡Fran asistencia de Dávila! ¡Se salvó la U! ¡El palo evitó! ¡El 1 a 0 en el partido hay contra! ¡Palón que viene atrás para que juegue el portero Campos! ¡Que se la regaló el Chucky Martínez! ¡Y viene Palestino! ¡Y viene Palestino! ¡Viene Palestino con Salas! ¡Carga Maxi! ¡Viene Salas! ¡Mete Salas! ¡Mete la segunda Salas! ¡Centro! ¡Gol! 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 Zalas que confió, balón picando le queda a Vizal Dávila, señoras y señores 24 minutos de la cisterna gana Palestino 1 a 0 la Universidad de Chile hay saque de costado y lateral para la U frente al área de Palestino Andía buscando Fernández saca Zúñiga, le queda Zadi Guerra Renonti se queda con el balón luego choca con otro futbolista de la U Castro es el fútbol está detenido en el área de Palestino por allá Béjar, otra para Bartichotto y retomado también Martínez y va a ir para adentro y se anima Bruno viene Martí, héroe de rivales, sigue Bartichotto será un golazo, será un golazo golazo, golazo, golazo golazo, golazo, golazo 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 de Palestino golazo señoras y señores de Bruno Bartichotto que entró que entró hasta la cocina eludiendo rivales uno, dos, tres en el camino entró le pegó abajo cruzado nada que hacer campos golazo de Palestino para sentenciar el resultado y para cerrar el estadio porque no después de este gol señores y señores será uno de los mejores de la fecha y quizás el campeonato golazo atrevimiento personal de Bruno Bartichotto señoras y señores golazo de Palestino lo hizo Bartichotto va a sacar Rigamonte que se nos va al partido consulta el cronómetro Felipe González señoras y señores amigos de TNT Sports no hay tiempo para más en el estadio municipal de la Cisterna lo gana Palestino 2 a 0 Universidad de Chile los árabes se quedan con las tres unidades partido finalizado ganó Palestino 2 a 0 Laura Waldo